Dice que le gusta puros que sean de la tropa Si patrulla trae su churrito de mota Escucha el aparato y en corto se me aloca Si mira a los guachos se merguiza los reporta Dice que le gusta que sean puros de la tropa Si patrulla siempre trae churro de mota Dice tropa, dice tropa, dice tropa, dice tropa, dice tropa Dice que le gusta puros que sean de la tropa Le gusta de la tropa y se me aloca, la mira zumbando y se trepa la troca Si coca la mota, si miento la chota, se mira a los guachos, le baila demonia Si no andas jalando no le hable por favor Dice que le gusta puro vato chacalón Puro de la tropa, treinta y cinco batallón Puro de la tropa, treinta y cinco batallón Se pone cherry, ya dejó el blackberry Cambió la manzana, le gustan los perros Y la zumba, la chemis de Gucci, los tenis Y mira a un sicario, dice mira deli Puro bebida, le sobra patrocinio Bebida de cacha, no te pongas simio Cara de ángel, un demonio vivo Le gusta la acción, no escuchas, no te digo Victoria's Secret, un blon de chicle Le gusta lo malo, bandido, así que Si le gusta, claro que repite No anda con fallas, tristea, mike Look, se sube la blindada, 7 plus Puro un arco rack cuando prende su bluetooth No le gustan los chavalos alucines como tú Abraza la verga, siempre anda con su crew Pura modelo, te suben al cielo Tuneadas de abajo hasta el pelo Le gustan los party, noches de desvelo Que toquen la banda sin pedos Con puro patronos, estuve con gato Le gusta que el agua echen todo sin miedo Detectan la plaza, todos son del norte Vienden demoniados, patrullan la areto Dice que le gusta que sean puros de la tropa Si patrulla siempre trae churro de mota Dice tropa, dice tropa, dice tropa, dice tropa Dice que le gusta puros que sean de la tropa Y dice tropa y se moja Cuando le beso la boca También loca, fuma mota Con los zicas de la tropa Get low con el dembow Mueve el culo en la disco Get low, get low con este flow Lo mueve slow con el dembow Métele navaja, métele navaja Una delincuente tira el humo con la raza Métele navaja, métele navaja Tu quedo enterado tira flaca en la gabacha Se viene quemando un blunt adentro del patrullón Se anoresta con los zicas 35 batallón Supe las fotos al insta y un video para el tiktok Me gusta todo maneja cuando agarras el riflo Y te pones el pecherón Porque se bien que te encanta andar entre puro matón Entre puro matón Quiere que le de candela mami Quiere que le de candela Quiere que le de candela mami Quiere que le de Fumándole, tomándole, bailándole A todo el caserío de aquel cuartel La más infiel Besos de miel Con tu cuerpo asesino Bailándole, tomándole, fumándole Con todo el caserío Prendiendo miel Con el cartel Ya sabes bien Dice que le gustan puros que sean de la tropa 24-7 todo lo que ve reporta Dice que le gustan puros que sean de la tropa Y si le das un pase de volada se alborota Y quiere otra Otra y otra Dice tropa Dice tropa Dice tropa Dame otra Quiero otra Line de coca Ya está y candela mami Con la verga Dice que le gustan puros que sean de la tropa Dice que le gustan puros que sean de la tropa Bloody Music Play el padrino de la nota 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 De la jersey Si, si No hay pa' ya Si No hay pa' ya Si No hay pa' ya Bloody Music La rayon ca'. Se Die Gracias.